¿Qué pasa con la dirigencia estatal del PRI en Puebla? De organizaciones, más bien, sí, de sectores y organizaciones no fueron convocados. Los que sí fueron convocados pidieron, o más bien hablaron conmigo, porque les pidieron firmar a favor de una fórmula que les dijeron era fórmula única. O sea, no hay que ver. Para la dirigencia municipal. Sí, bueno, en realidad el nombre es Comité Municipal de San Pedro Ochoa Lula. Entonces les pidieron que firmaran, les dijeron que era fórmula única, y al otro día me llamó uno de los dirigentes y me dijo, oye, ese sí, nos pidieron firmar ayer a favor de la fórmula única y nos dijeron que tú sabías. Dije, perdón, yo no sabía. Entonces me fui a recabar las firmas el día viernes de la semana pasada de sectores y organizaciones a favor de otra fórmula. Cuando estaba yo recabando, bueno, tengo la firma de dos de tres sectores, de tres organizaciones del partido y de los tres únicos presidentes auxiliares que se la juegan con el PRI en San Pedro Ochoa Lula, además de un excandidato a la Diputación Federal. Todos me dieron la firma, muchos de ellos no estuvieron en la reunión, y los que sí estuvieron, de todos modos, pues me dieron la firma. A ver, en resumen, Cecilia Monzón, el PRI te está haciendo chanchullo, ¿cuál sería la noticia? El PRI siempre hace chanchullo. Quiero una consulta a la base. A mí me dijeron que yo no podía ser ni secretaria general, ni dirigente, ni nada, porque tengo aspiraciones políticas. Y en ese sentido contesto que entonces ni el presidente ni la secretaria general estatal pueden tener aspiraciones políticas bajo la misma lógica. Ahora, si el argumento de ellos va a ser que el primero en tiempo es primero en derecho y que ellos consiguieron las firmas primero, quiero decir que hasta el día de hoy no hay una convocatoria para la renovación del Comité Municipal del PRI. Entonces, al no haber convocatoria, lo que les firmaron a ellos no sirve. Pueden decir lo mismo de lo que me firmaron a mí. Pero tú no puedes sacar una fórmula sin siquiera ver una convocatoria al respecto. Y el día de hoy le exijo a la dirigencia de mi partido que haya una convocatoria y que además sea una consulta a la base. El argumento para no hacer consulta a la base es que no hay dinero. El argumento para no hacer consulta a la base es decir que se nos filtran personas de todos los partidos sabidos y por haber. Pero la verdad es que cuando estamos en una elección constitucional, a eso es a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a gente de todos los partidos. Sería un bonito ejercicio previo al 2018. Y además suma a la democracia. El lema del PRI es democracia y justicia social. Bueno, pues una elección abierta suma a la democracia y a la justicia social. Y eso es lo que hoy le pido al partido. Oye, Estefán haciendo algo recto y honesto, nadie dijo nunca. Entonces, o sea, a ver, Cecilia, yo te lo voy a plantear directamente ya. A ti te han bloqueado una, dos, tres, cuatro veces y sigues con la camiseta del PRI. ¿No sería el momento de que ya te quites esa camiseta y entiendas que los morenos tienen más futuro? Los morenos. Y ahí necesitan mujeres valiosas como tú. Mira, hasta el día de hoy yo soy PRIista. Habría que preguntarle más bien a la dirigencia estatal de mi partido si quieren que siga siendo PRIista o si quieren darme puerta a que me vaya o si quieren correrme. Porque incluso hay compañeros... ¡Gállate, morena! A ver, hay compañeros de partido los que les han dicho, si se quieren ir, váyanse porque las puertas están abiertas. De plano. Claro que se los han dicho y pues cualquier día me lo dicen a mí también, por lo visto. Yo usaría, mira, Cecilia, yo usaría una frase de Nicolás Sparks, que saben que sus películas me gustan mucho y me hacen llorar. ¿Qué dice esta frase? Si quieres entrar a mi vida, la puerta está abierta. Si quieres salir de mi vida, la puerta está abierta. Pero no te quedes a la mitad estorbando la pinche puerta. ¡Eso es! ¡Oye, qué bonita frase! ¡Qué bonita frase, ¿verdad? Ahí va, ahí la voy a repetir. Por favor, por favor. La voy a repetir, mira esa. ¡Bubu, de nuevo! Si quieres entrar a mi vida, la puerta está abierta. Si quieres salir de mi vida, la puerta está abierta. Pero no te quieres estorbando en la pinche puerta de la mitad. Oye, pregunta Harry Jiménez, ¿a poco todavía hay pristas? Pues aquí hay una. Hay una. Aquí. O sea, aquí hay una. Bueno, aparte son una especie de inextinción, oye, ¿se están lleno a morena o están siendo aplastados por el pan? A ver, pero eso es lo que me da la impresión de que Estefan está así, con sus zapatos tirados, ¿no? En la cámara, ¿no? Diciendo. No, mames, estoy bien preocupada de que la Monzón se vaya a ir del PRI y nadie se quede en San Pedro y Cholula, güey. Me queda la voz exacta. Sí quiero decir una cosa y puntualizar. Hoy, Diario Cambio, este, publicó una nota en la que mencionan que yo exigía al dirigente o le pedía al dirigente, bueno, que yo decía que el dirigente estaba poniendo la fórmula. Yo nunca dije que Jorge Estefan estuviera pidiendo... Desmentido, Diario Cambio. Nunca dije que Jorge Estefan estuviera, este, poniendo la fórmula. No, mames. O imponiendo la fórmula. ¿Qué vamos a hacer, güey? Lo que sí es que, obviamente, quienes llamaron a esa reunión en lo oscurito no pueden estar actuando solos y me queda claro que desde la dirigencia se les está avalando, eso sí. Sí, sí, Cecilia, no cometas un acto de ingenuidad. Por supuesto que la dirigencia... Sí, sí. A ver, ¿qué dice Cecilia? No, 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 no. No sé, no sé. Si así como el de las franquicias ve al dirigente del PRI, cabrón, ¿por qué le confías todo su capital político a ese güey? A ver, es necesario puntualizar. La dirigencia del PRI se integra por el presidente y la secretaría general, incluso secretaría de organización, es un cargo de dirigencia, o sea, no hay uno. y dos, otra cosa que quiero puntualizar, de los y las aspirantes que hay a dirigir el Comité Municipal del PRI la única que cumple con los requisitos estatutarios soy yo pero además si se les ocurriera sacar un documento el día de hoy que diga que su mamá dice que sí cumplen no me importa pagar el perito para demostrar que ese documento evidentemente es falso en Cholula como en cada municipio nos conocemos Cholula como en cada municipio